Este es un proyecto muy muy bonito, estamos en una casa de 200 metros cuadrados en la primera planta, 400 metros cuadrados la casa, te voy a mostrar una panorámica. ¿Estás buscando construcción de piscinas en el Huila? Bueno, te cuento que estoy en Huacacayo, Pitalito Huila, te voy a mostrar una piscina con jacuzzi abierto, una piscina 14x6, piscina de niños, un proyecto precioso, acompáñame y lo conoces. Soy Roger Ovalle, director comercial de construcción inteligente de piscina, y te voy a mostrar este proyecto realizado muy cerca de Pitalito Huila. Bien, este es un proyecto que tiene 14 metros de largo por 6 de ancho, tiene un canal decorativo que hace una isla, hace una isla para las playeras. El cliente lo quiso así y está bien. Vamos por acá, quiero que veas también el andén, más o menos tiene un metro de andén perimetral por este lado, tiene su zona playera y disfrutar del sol. Este vaso de piscina tiene un diseño con playa húmeda y 4 escalones para acceder al vaso de la piscina, la parte honda del vaso de la piscina. Bien, también tenemos una cascada en acero inoxidable preciosa, ahora la vas a ver prendida. Seguimos aquí en el diseño de la piscina. Vas a ver una piscina de niños, 3 por 3 metros y un jacuzzi abierto para más o menos 7 u 8 personas. La misma agua del jacuzzi hace parte del agua del vaso de la piscina. Y si tú deseas una marca en tu piscina, con el nombre de tu finca, con el nombre de tu villa, se pudiera hacer. En este caso, estamos en Villa Luisa, en Huacacayo, Pitalito, en el departamento del Huila. Te voy a mostrar el cuarto máquinas de este proyecto acá en Pitalito, Huila. Bien, aquí encontramos todas las conexiones, válvulas, la bomba con trampa de cabellos. Encontramos el blower, filtro de arena, filtro de agua con su válvula multiport. Y, ingeniero, ¿qué es ese motor auxiliar para lo que es el horizonte perdido? Ok, entonces, motor auxiliar para el horizonte perdido. Si notas, todo está debidamente marcado para que sea fácil el manejo de la piscina. Filtro, bomba con trampa de cabellos, blower y bomba auxiliar. Te voy a mostrar el jacuzzi funcionando y la cascada funcionando. Si te gustó este proyecto, suscríbete con campanita y dale like al video. Te voy a mostrar otra idea que puede servir para el proyecto de construcción de piscinas, una zona barbecue. Mírala a ver si te sirve para tu proyecto. Te voy a mostrar un par de duchas de pared para ver si esta idea le puede servir a tu proyecto de construcción de piscinas en el Huila. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece? Proyecto 1A. Si te ha gustado este proyecto, dale me gusta. Y, además, por favor, suscríbete al canal de YouTube para que podamos seguirte ayudando con los consejos, con una guía para tu proyecto de construcción de piscinas. Recuerda que estamos en este momento en Pitalito, Huila. Espero que te haya dado ideas para tu nuevo proyecto de construcción de piscinas. Soy Roger Ovalle, director comercial de Construcción Inteligente de Piscinas. Recuerda, soy el creador de la Masterclass. 5 secretos revelados a la hora de contratar la construcción de tu piscina. Queremos ayudar a las personas a que la contratación sea sensata, sea una construcción en donde no tengas el principal dolor de cabeza de los dueños de piscina actualmente. ¿Sabes cuál es ese dolor de cabeza? Bueno, ese dolor de cabeza son las filtraciones de agua. Empresas expertas en construcción de piscinas te garantizan de 10 a 15 años, cero filtraciones. Garantizado de manera seria. Con pólizas en sus primeros años y con un contrato serio el resto de años. De tal manera que, por favor, si estás pensando en un proyecto de construcción de piscinas en Pitalito, en Neiva o en el departamento de Huila, por favor, contrata empresas expertas en el tema. Bien, esperamos seguirte aportando hasta el siguiente video, hasta el siguiente proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!